Pudo ser por la resaca europea, por el madrugón o por el calor. Lo cierto es que a los 25 minutos de partido, el Sevilla iba ya perdiendo por 0 a 2. Emery no se lo pensó demasiado, tenía que mover el banquillo. Vitolo dejaría su plaza a los 30. Y justo después del descanso, un hipermotivado Fernando Llorente parecía dar la razón a Emery en su apuesta. ¿Pero cuánto podrían aguantar sus jugadores sin recambios? Antes de gastar su última bala con Conoplianka, llamó a Andreoli. Bebe agua. ¿Aguantas todo el partido? ¿Aguantas todo el partido completo? No lo sé, míster. Vamos a ver. Pareció responderle. Tú sobre todo bebe mucha agua. El que no aguantó fue Mariano, que tras esta entrada a Nolito, sufría una rotura en el muslo. Emery, que le vio, recurrió a su remedio infalible. ¡Bebe agua, Mariano! Pero por mucha agua que bebiera al vuelo de Mariano, los dolores no se le iban. Y lo que es peor, aguantar a Emery. Pero si no puedo. ¿Que no puedes? ¡Toma agua! ¡Dásela a Mariano! Emery debe de confiar mucho en el agua como remedio infalible, porque cuando Mariano no bajó a buscar un balón, estalló de esta manera. El cuarto se acercó a calmarle. Sí, 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 tranquilo, que ya se me ha pasado. Pero no. Complicado no torcerse un tobillo entre tanta botella. Emery lo veía cada vez menos claro, y las fuerzas del orden daban buena cuenta de lo que se encontraban a su alrededor. El árbitro pitaba el final y dejaba al Sevilla como sorprendente colista. Mariano ponía fin a su suplicio y enfilaba sus pasos hacia el vestuario, con la esperanza de encontrar un masajista y un cuarto de baño libre.